Me derrumbé en tu mirar, toqué muy hondo y me desvanecí Quiero alcanzar, no agonar, la esperanza que queda en mí En la oscuridad una luz brillará, te miro, te beso y te digo good bye Ríete mientras lo puedas lograr, ha llegado tu turno How you like that? You don't like that, ta-ra-ra-ta-ta-ra-ra How you like that? Look at you, now look at me Look at you, now look at me Look at you, now look at me How you like that? Un chingale quiere que tenga todo Solo lo mejor que hay lo tomo, todo el calma vendrá a reclamar No hay nada que hacer, estoy de vuelta Tengo el gatillo Play game, get high game, don't like me Then tell me how you like that, like that De la oscuridad una estrella saldrá Con una sonrisa te digo goodbye Ríete mientras lo puedas cosar Ha llegado tu turno How you like that? You're gonna like that How you like that? How you like that? Now, look at you, now look at me Look at you, now look at me Look at you, now look at me How you like that? Now, look at you, now look at me Look at you, now look at me Look at you, now look at me How you like that? Cuando aquellas alas fuertes yo perdí En momentos muy oscuros te sentí Tú debiste terminar con mi dolor Es lo que se ve, un avión, no lo sé ¡Suscríbete al canal!